Esta cosa nuestra es sagrada Cuido pero tengo bros que me respaldan Nadie me estuvo cuando los necesitaba Iluminando con el flow como fogata I pop my shit cause no one do it like me From English to Spanish I do it with ease Consistent in clutch I'm like Luca from 3 All these new faces don't fit in my jeans These labels see me as a money machine Como Anuel Me dirijo hacia arriba y no me caeré Quien más lo hace con tanto finesse El mejor del oeste they know that I'm next No pidan un verso si no tienen cheque Si no los ignoro como mi ex Same women they used to leave me already Same women cabra me llegan en tres De la usa se nota por mi acento americano Trabajando las 24 baby yo no me canso El equipo esta lleno de futuro millonarios Andojitazos guardados como sicarios They put a price on my head and I'm okay with that Beso a mi madre en la frente en case I don't make it back Oh Yeah Yeah Oh Yeah Yeah Mátame, Mátame No tengo miedo No tengo miedo, no tengo miedo, no No tengo miedo, no tengo miedo, no